El presidente Andrés Manuel López Obrador Amor, en Salamanca, Guanajuato, aseguraron que las 42 plantas del complejo petroquímico, que cuenta con una superficie de 528 hectáreas contando con una capacidad de hasta 220.000 barriles diarios, se encuentran paradas. Luis, un trabajador de petróleos mexicanos Pemex, señaló, es paran, pero se paran por programas una planta y luego otras y luego otra. Eseñor presidente, la Secretaría de Energía en los días pasados, dio el anuncio que esperaba que para finales de año la refinería de Salamanca ya tuviera del 70 al 75% de su producción activa, indicó Curi. La refinería de Salamanca no ha logrado sus objetivos debido a las malas decisiones de la arroba sener barra baja MX. Presidente, no considera que se deben tomar cartas en el asunto para delimitar responsabilidades. pic.twitter.com barra walker7ker, Mauricio Curi, arroba macugo, mar, 4, 2019 Sin embargo, destacó que en diciembre del año pasado ella tomó en plena crisis de combustible una decisión equivocada al meter crudo pesado a la planta, lo que provocó que la producción de cuatro plantas se redujera al 10%. Cabe mencionar que uno de cada cinco litros que se consumían en el país se destilaban en este complejo, sin embargo, actualmente sus cuatro tanques de petróleo crudo, con capacidad total para almacenar 127.200.000 litros están vacíos. Las calderas se encuentran fuera de servicio, los quemadores para incinerar el excedente de gas LP están apagadas. En este momento, solo se encuentra en operación uno de los centros de energía eléctrica cuyo propósito es únicamente que el lugar esté iluminado. El senador cuestionó al presidente de la República, ¿Usted considera que aún con todo y estas malas decisiones alcance a llegar a los objetivos a finales de año? Mauricio Curi recomendó a López Obrador realizar una investigación respecto a la refinería para poder delimitar responsabilidades. Es importante señalar que Pemex planea encender la refinería en dos semanas, pero los trabajadores dudan dadas las condiciones del lugar, ya que las instalaciones no han recibido mantenimiento desde hace años y por la persistencia del robo de combustibles en sus alrededores. Finalmente, el funcionario, agradeció al Ejecutivo por su cooperación. Con información de Excelsior y Noticieros Televisa con imágenes de la cuenta de Twitter arroba macugo e hispan tv, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!